Cuando uno necesita golosinas, cigarrillos, gigantes o barro, tiene un lugar donde ir. Sí, disculpe, ¿cuánto es? 35 con 26. Ok, ¿y tiene caramelitos de vainilla, frutilla y chocolate? Sí, sí, ahí ha costado. Ah, perfecto. Bárbaro. Tené cuidado. ¿Y chocolate con almendras? Claro, ahí son 38 con 42. Ah, bien, bien. ¿Y unas mentitas por favor también? Sí, está bueno, son 42 con 27. Bueno. Ah, chicles, ¿tienes? Sí, sí. Buenísimo, ya con esto carne estoy. A ver, acá estamos, dos chiclecitos más. 51 con 24. Bueno, bueno, estos huevitas a Minera le encantan. Está bien, 62 con 22 ahora. ¿Tiene una bolsita también? Sí, ahora te doy la bolsita. Sí, sí. ¿Vas a pedir algo más? Ah, una agüita mineral, por favor. Está bien, entonces son 79 con 58. Ok, bueno. Sí. ¿Cuánto es todo esto? 59 con 58. Dale, decidite, la concha de tu madre. Kiosco Decidite, la concha de tu madre. Ahora también fotocopias, rapi pagos, recargo de celulares, pago de AFIP, obras sociales, turnos para tomografía en el Hospital Pirovano, gestoría automotor, créditos hipotecarios, servicios de escribanía, fusión de bancos, sala de partos, tratamientos capilares, odontología cardiovascular y tratamientos de impotencia y eyaculación precoz. Todo como para esperar dos horas para comprar un alfajor capital del espacio. Decidite la concha de tu madre. Todo lo que nunca esperabas en un kiosco o ahora lo encontrás en este kiosco. Salvastro, 2024, casi esquina gaona. Me tengo que hacer el chequeo de la arritmia. Tengo que ir al kiosco, así cargo crédito en el celular y ya. Pido turno y me hago el chequeo, la puta madre. Tendría que pagar la luz. Voy al kiosco y pago en el rapi fácil. No sea que me corten la luz. Tengo que trabajar, tengo que pagar internet. Tengo que ir al sanatorio. Me cargo la tarjeta, no. No tengo moneda. Tengo que cargar las uves, tengo que comprar los sobros. Así presento el trabajo y ganchito porque lo tengo que entregar hoy. Y después me tomo el colectivo. Esperante pago la luz y la internet, así veo los mails y cargá el celular. Así llamo al sanatorio. La puta madre, están sacando fotocopias. Y sí, entre la ampliación de los servicios que brindan los kioscos y la costumbre de que todos los podemos resolver allí, a veces no tomamos en cuenta que puede haber un inconveniente. La puta madre, están sacando fotocopias. Un kiosco que tiene todo lo que necesitas, pero a veces te podés encontrar con un tipo sacando fotocopias de 36 libros de medicina, 9 de abogacía y 2 de cómo se desarma un termotanque. La puta madre, están sacando fotocopias. Compra golosinas, dale crédito a tu celular, compra cosas de librería, paga los impuestos, hace un tratamiento de conducto, compra el pliego de una licitación para una represa hidroeléctrica, hacete limar el buje. Pero si hay alguien sacando fotocopias, bancátela porque cagaste. La puta madre, están sacando fotocopias. La semana que viene contratamos un empleado más boludo y más lento. Coronel Pablo Abal, 3412 Paternal.